Hola amigos, aquí Mikol, empezando un partido, estamos poniendo 2 a 1, a ver, veamos como termina esto. Soy nuevo en Rocket League. ¡Molos! Un juego de autos muy divertido. Y adictivo, que recientemente se liberó este miércoles. Y se volvió free to play, muchachos. Así que todos podemos jugarlo gratis, online, con una cuenta de Epic Games. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está? Aquí está. Es difícil de dominar el juego. Fácil de aprender y difícil de dominar. Ay, la de ahí, desvíe. Eso, eso, eso. Estamos cerca, estamos cerca. Eso, colazo. Vamos. 2-2. 2-2, se puede, se puede. Se puede. Ya que vimos la remontada del Inter hace poco y la del Chelsea. Eso nos motiva, muchachos. El día de la remontada. Vamos que se puede, vamos que se puede. Uy, no. Y la pelota está en nuestro lado de la cancha. Vamos a sacarla, vamos a sacarla, vamos a sacarla. Ay, no podemos llevarla. Como les digo, es difícil de dominar el juego. Pero ahí, mi compañero está cerca de hacer gol. Y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo. Y lo hizo. No, me pasé, me pasé por poco. Pero, él anotó. Plazo. Plazo. Lina, me metí un buen pase y yo, y yo, no sé, le esquivé el balón. Muy pésimo, pésimo, pésimo. Intento de definir. Pero vamos ganando, vamos ganando. Y ya va a terminar, ya va a terminar el partido. Hay que aguantar o aumentar. Vamos. Ahorita no tengo turbo. Cero. Así que, vamos a llevarnos la pelota lentamente, lentamente. Ay, no pudimos. Vamos, vamos, vamos. Turbo, 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 turbo. Eso. Y le chocamos, le chocamos. Vamos con todo. Vamos. Ay, perdón, compañero. Ay, perdón. Ay, perdón. Nos chocamos. No. Ahora. Hay que, hay que sacarla. Eso. No entró, no entró. Hay que sacarla, hay que sacarla, hay que sacarla, hay que sacarla. Hay que sacarla. Ah, no, se pudo. Así de largo. Vamos. Sacarla, sacarla. Eso. Eso, amigo, eso, amigo. Eso, Joker. Ah, no puedo, no puedo. Ahí está cerca, ahí está cerca, ahí está cerca. Voy a chocar. Ah, se escapó. Te voy a chocar, maldito. Queda un minuto, muchachos. Solo tenemos que aguantar un rato más. Ya que no pudimos hacer más goles. Esa creo que era un pase. De mi compañero, que no lo entendí. Bueno, a llevarnos la pelota. A llevárnosla. A aguantar. Y sí, va a ser una remontada épica. Estilo Inter de Milán. No puedo, no puedo perder. No puedo. Falta el cuarto. Falta el cierto, falta el cuarto. Falta el cuarto. Falta el cuarto. Falta el cuarto. vamos, vamos, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede ganar, y aquí está, por eso me rendimiento, que golazo, que golazo, que golazo, 4-3, igualito que el partido de Inter, el partido de Inter, como de Inter que era en team, igualito, igualito, pasa en la vida real y pasa en Rocket League, que emocionante, que emocionante, chócalo, 3-2-1, ganamos, uh, 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 lo arruiné, me rindin mi querido, síganme muchachos, jodrigamer, el canal más divertido, el canal más molón,